en este caso también mira vamos a hacer un pequeño trazo por acá nada más ya hacemos un pequeño trazo ya y se supone que este de acá tiene que valer 180 si o no como tengo 120 ya este cuánto tiene que valer 60 si o no pero como es un triángulo rectángulo tengo 60 tengo 90 y este cuánto tiene que valer tiene que darle 30 si o no pero como este de acá es un ángulo llano cuánto tiene que valer este 150 verdad muy bien y nuevamente acá nosotros tenemos un cuadrilátero y diremos la suma de dos ángulos internos es igual a la suma de dos ángulos externos en un cuadrilátero 90 más 150 es 240 si o no ahora suma estos dos tenemos tres alfa y tres beta y factorizamos alfa más beta tercia por acá tercia por acá que te sale 80 si o no ya pues alfa más beta cuánto vale vale 80 muy bien ya pues si alfa más beta vale 80 en un triángulo no date cuenta la suma de 180 verdad pero como yo ya tengo 100 cuánto vale x ah no perdón cuánto vale 80 ya cuánto vale x vale 100 muy bien listo ahí está o sea que la respuesta del problema número 8 es 100 es 100 muchachones ya es 100 es 100 es 100 es 100 es 100 es 100 vale x Gracias.